¿Qué significa soñar con exnovio o exnovia que nos persigue? Soñar con un exnovio o exnovia que nos persigue, significa que aún tenemos problemas pendientes que no hemos podido resolver. Si soñamos con un exnovio o exnovia que nos persigue para agredirnos, indica que nos sentimos culpables por algo malo que le hicimos a nuestra pareja cuando aún manteníamos relaciones. Soñar que vemos que nuestro exnovio o exnovia nos persigue para besarnos expresa que aún tenemos vínculos afectivos con esa persona que nunca terminaron, en los sueños que vemos que nos encontramos a un exnovio o a una exnovia, sugiere que en nuestra relación actual, nos falta algo que nos daba, esa persona. Soñar que nuestra ex pareja, nos persigue puede insinuar que no nos sentimos preparados, para iniciar una nueva relación porque tenemos miedo de entregar nuestro amor y volver a fracasar. Si en el sueño, vemos que nuestro exnovio o exnovia nos busca insistentemente, y en la vida real no tenemos pareja, significa que nos estamos sintiendo, muy solos, y quisiéramos volver a consolidar una relación especial como la que tuvimos con esa persona. Por otro lado, si usted tiene pareja, y sueña que una ex pareja, le persigue, entonces puede representar que no es feliz con su pareja. Por eso su subconsciente busca, una idea bonita, un sentimiento fuerte y sincero, como el que usted tenía con esa otra persona. Soñar con su ex marido o su ex mujer que lo está persiguiendo constantemente, significa que se encuentra en una situación en la que no se siente a gusto, y no quiere estar. Indica que está experimentando el mismo tipo de relación que mantenía con su ex mujer o ex marido y que le hacía sentir infeliz e incómodo.